Hay que ver que si hay gente ridícula de verdad, ¿no? Y que por supuesto todos lo politizan. Critican a Alex Tienda porque se tomó una foto con Omar Enrique. ¿Cuál es el problema que se tomó una foto con Omar Enrique? No le veo ningún sentido criticar a este tipo cuando este pana lo que hace es viajar por el mundo. Ahora lo están catalogando como chavista. El tipo, bueno, quiere mucho Venezuela y gente se tomó una foto con Omar Enrique, no le veo el problema. También atacaron a unos tiktokeros también porque se tomaron una foto con Nicolás Maduro. También han atacado a Óscar Alejandro por hablar bien de Venezuela. Y uno de los casos también relevantes fue que a Luisito Comunica lo atacaron y le dijeron de chavista para arriba porque simplemente está sacando el lado positivo de Venezuela. Yo le digo a la gente de oposición de verdad, dejen de ser tan ridículos. Cambien esa mentalidad. El hecho de que ustedes no simpaticen con el gobierno está muy bien que sean personas que no quieran nada con el gobierno. Pero ya de ahí a que caigan en la estupidez y a que cualquier cosa positiva que se pueda decir de Venezuela o con cualquier persona que vaya a visitar a Venezuela y le vea el lado positivo que no tenga nada que ver con el gobierno, lo catalogan como chavista. Por eso es que ustedes pierden mucha credibilidad y el odio de verdad los tiene pero locos. Necesitan, todos ustedes necesitan de psicólogos. Independientemente de que uno coloque cualquier cosa en sus redes sociales empiezan a insultarlo o a intentar humillarle. En este caso yo me río mucho con ustedes, ¿no? Por las estupideces que ponen. De momento lo toman a uno como chavista y uno pone algo en sus redes sociales que no tenga nada que ver con política ni nada por el estilo. Ponen que maricorri presidente o ponen fuera maduro. O sea, algo que no tiene nada que ver con el video. Me parece que tienen que ser un poco más coherente querer más a Venezuela porque si ustedes independientemente no les gusta nada de lo bueno que pueda sacar nuestro país sencillo, entonces váyanse y ya o renuncien a la nacionalidad venezolana porque nosotros los venezolanos que amamos a Venezuela no necesitamos gente tóxica así como ustedes porque verdaderamente todos ustedes tienen una mala vibra horrible. Así que bueno, yo dejo esto simplemente como una simple reflexión. Me gustaría que me dejaran en sus comentarios qué opinan ustedes de esto. Los leo.